Es para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, clasificación familiar. Buenas noches, amigas y amigos de Canal Capital. Un día más para hablar del Estado de la Paz y de los derechos humanos en Colombia. Hoy nos acompaña José Félix Laforí, empresario, presidente de FEDEGAN, la Federación Nacional de Ganaderos. A los 22 años fue elegido diputado por el Cesar. También fue viceministro de Agricultura. Posteriormente, en el año 1998, formó parte de la campaña de Noemí Sanín. Fue elegido a sí mismo nombrado vicecontralor entre 1998 y 2002 para finalmente ser nombrado como superintendente de notariado y registro. Sus posiciones sobre la ley de justicia y paz, su cuestionamiento de la misma y también de la forma en que se desarrolla la investigación judicial en los casos de los paramilitares. Su posición firme también en lo que se refiere a la acción de las guerrillas. También su posición claramente establecida en relación al proceso de paz iniciado que, sin cuestionarlo, sí exige que la paz no sea a costa de los ciudadanos y de la democracia. También ha desempeñado una labor fundamental dentro de la organización a la que pertenece y con apoyo de la Fundación Fundegán, reclamando la presencia del sector empresarial, de los banaderos, porque casi 6.000 personas han acudido como damnificados, como afectados por los procesos de violencia que vive Colombia. De todo eso vamos a hablar esta noche con él mismo y de mucho más. Buenas noches. Otro de los elementos interesantes de nuestro invitado José Félix Laforí es que José Félix ha sido una persona que en su trabajo público ha sido el de la reflexión política, ha sido columnista en periódicos y ha escrito distintos libros. Uno de ellos fue un libro muy comentado, una discusión sobre el modelo de desarrollo en Colombia basado desde el punto de vista de la tierra y el modelo agrícola del país. Hemos invitado a José Félix, además de lo que ha planteado Baltasar, de su trabajo en FEDEGAL, su posición fuerte con el tema de las víctimas y el papel de las organizaciones gremiales en el conflicto. Además, por posiciones que ha asumido muy duras, tanto al interior del gremio ganadero como en su defensa. Y han sido posiciones polémicas, ha habido cosas muy fuertes, cuestionamientos muy duros que Laforí como presidente ha asumido de manera abierta y de manera afrentera. Y muchas gracias por venir acá. Y una cosa que decir, estamos haciendo la grabación en la Casa Grau, que es una casa de la Fundación Grau y es muy linda. Ese es el lugar en el que estamos grabando. Baltasar. Bien, hay un estudio de la Fundación Ideas para la Paz que nos dice que los líderes empresariales más importantes del país y altos ejecutivos de multinacionales apoyarían el proceso de paz con las FARC, pero condicionan la negociación, dicen, a la superioridad militar y política del Estado, estando de acuerdo con pagar un impuesto extra para apoyar el proceso y en dar vocería política y acceso a cargos de elección popular a los desmovilizados. ¿Cómo ve usted esa posición? ¿Forma parte de ese criterio? ¿O en general cómo ve el sector empresarial la situación actual en relación a la posible paz o al proceso iniciado de aproximación para la misma entre el Gobierno y las FARC? Pues mire, yo vi la encuesta, la vida de la encuesta que publicó el tiempo, estuve tratando de hacer una reflexión un poco más allá de lo que la misma encuesta mostraba y encuentro varios elementos que me parece que no calzan, con el entusiasmo que inicialmente el país ha mostrado a propósito de los diálogos para terminar el conflicto. Porque claro, yo creo que no hay ninguna persona, salvo algún demente, que le guste estar en una sociedad donde el elemento persistente sea la guerra. Yo creo que a todos nos gusta tener unos escenarios de tranquilidad, porque eso es lo que construye, eso es lo que permite que la sociedad avance. Y en ese sentido, pues yo sí siento que todos los empresarios quieren la paz. No creo que haya ningún colombiano que no lo quiera. El problema es cómo lograrla y el problema es a qué costo. Que es un poco lo que traduce la encuesta. Cuando a los empresarios se les pregunta si están dispuestos a sufragar un costo impositivo o incluso ver en los altos cargos del Estado a personas que ayer fueron los victimarios principales, los secuestradores, los que extorsionaron y los que cometieron una cantidad de crímenes de lesa humanidad, pues buena parte de ellos, el 68%, si mal no estoy, dicen que no. Entonces yo creo que aquí se ha jugado con una serie de percepciones que muchas veces no reflejan el verdadero ánimo colectivo de la nación. Y me parece que eso puede terminar teniendo un elemento en el mediano plazo de inmensa frustración en el hipotético caso que las cosas no vayan en la dirección que el gobierno cree que puede ir. Pero sin embargo, si no recuerdo mal también, las primeras encuestas un 82% de la población se mostraba de acuerdo con la iniciativa del presidente Santos y también ha sido casi unánime lo del apoyo internacional de los diferentes líderes políticos, de los diferentes países, organizaciones. ¿A qué cree que es debido a esa euforia o ese apoyo tan abierto cuando hay cuestionamientos realmente graves? Porque estamos hablando de un grupo guerrillero, de una organización con más de 50 años de actividad violenta, con graves crímenes a sus espaldas, con una actividad abierta en este momento. Y es curioso que se ha cuestionado en otros momentos respecto de otras organizaciones y aquí ha habido como una explosión de esperanza o no sé cómo llamarlo. ¿Por qué cree que eso sucede? Pues mire, yo lo entiendo más hacia el interior, pero lo entiendo menos desde el punto de vista internacional. ¿Por qué? Porque claro, una sociedad como la nuestra, que ha sido tan duramente castigada por todos los actores criminales, que rilla paramilitares, narcotráfico, etcétera, etcétera, pensar que algún día esta sociedad pueda vivir en un entorno de tranquilidad, de tranquilidad pública en términos generales, yo creo que es un anhelo colectivo que yo creo que todos los colombianos llevamos adentro. Entiendo menos lo de la comunidad internacional y cada vez me sorprende más líderes y personas que tienen una representación, ayer lo veía a propósito de la embajadora de la Comunidad Económica Europea, que prácticamente todos están sosteniendo una tesis que a mí me parece por lo menos poco decente, para no usar calificativos gruesos. El mundo, el mundo civilizado, ha intentado en los últimos 100 o 200 años consolidar un Estado de Derecho. Un Estado que permita que aquellos que vulneren las reglas mínimas de convivencia, y dentro de ellas no cabe la menor duda que las leyes penales son las que más peso tienen, promulga porque haya justicia, razón por la cual, y usted que sí sabe del tema porque lo ha trabajado y lo ha trabajado a lo largo de toda su vida, usted encuentra que desde tribunales internacionales que están soportados por acuerdos, por acuerdos, por convenios, que son leyes supranacionales, todos apuntan a que no puede existir impunidad frente al delito. Y yo soy de esos colombianos, yo soy de aquellos que no puede existir impunidad frente al delito. Incluso cuando uno sopesa los temas de justicia transicional, tiene que sopesarlo con mucho cuidado. Y uno entiende incluso que el Estado pueda conceder una serie de prerrogativas, pero no dejar impune unos crímenes. Pero, José Félix, yo separaría las dos cosas. Una cosa es el planteamiento desde el punto de vista de la posición de los empresarios y otra de la comunidad internacional para no. Un poquito para cerrar el tema de los empresarios que abrió Baltasar. Si uno mira esta posición de los empresarios, los mismos empresarios que le dijeron al presidente Pastrana sí al Caguán y que hicieron fila y contemporizaron con las Farc y bailaron con las Farc, etc., fueron los mismos empresarios que después, con el presidente Uribe, exigieron la guerra. Y son los mismos empresarios que hoy están planteándose la opción de que sí a la... En todo este proceso, lo que uno ve, para mirarlo críticamente, una de las cosas que hemos visto los colombianos es en esto hay una especie de discurso empresarial de sí a la paz, pero cuando ese discurso afecta los intereses económicos del grupo, entonces hasta ahí va. La pregunta va en ese sentido. Sí, claro, la gente está dispuesta o no. No está dispuesta, mire, y le voy a explicar por qué. Porque cuando uno ve que los acuerdos que eventualmente puedan llegar, gobierno y Farc, están en torno a un tema como la tierra, y aquí se habla justamente del sector rural, pero no del sector urbano, que es el que concentra, que es el que durante tanto tiempo, en vez de estar en una economía abierta, en una economía de mercado, lo que ha tenido una economía rentista, lo que ha intentado generalmente es apoderarse por ser la de Pader, pues obviamente si no le tocan, pues no pasa nada. Y claro, el entusiasmo es un entusiasmo entendible, depende de la pregunta. ¿Quién no quiere la paz? Todo el mundo la quiere, desde el más encumbrado empresario hasta el trabajador, digámoslo, que tiene una condición menos... Pero cuando le toca poner plata. Ahí ya no. Pero cuando le toca, ahí ya no. Ahí ya no. Eso es por eso lo digo yo. Es que aquí, aquí, todo depende cómo te vaya en la feria. Si te va mal en la feria, pues por consiguiente la cosa no sucede. Mire, todos los acuerdos que ha habido con organizaciones armadas, no solamente conlleva un gasto adicional por las reformas inclusivas, más salud, más educación, en fin, cualquier cosa de esas, sino al mismo tiempo, para no repetir la experiencia con la de Centroamérica, mantener el aparato militar activo para evitar que aquellos que eventualmente se incorporan a la vida civil no sigan de mercenarios de otras causas cometiendo los mismos crímenes. Y aquí en Colombia usted, que ha sido un analista durante tanto tiempo, sí que sabe el grave efecto perturbador que ha tenido el narcotráfico en la sociedad colombiana. En consecuencia, creer los empresarios que esto no tiene un costo, desde el punto de vista fiscal, o sea, no un costo desde el punto de vista de las instituciones, ni del punto de vista de la justicia, o sea, pues, creo que están pensando con el deseo. Esto va a tener inmensos costos. Sí, pero, bueno, hay un principio que sería también entendible desde la solidaridad, ¿no? Es decir, los empresarios también de la paz, una vez que se obtenga esa paz, van a resultar beneficiados y con ello toda la sociedad, porque la tranquilidad que se generaría sin un conflicto violento dentro del país sería muy grande, por tanto, quizás la compensación que eventualmente se pueda reclamar al sector empresarial vaya también compensada por ese posible futuro mucho más abierto que el que ahora mismo existe. Ya lo vivieron, ya lo vivieron. En el 2002, buena parte de las empresas colombianas estaban quebradas. Cuando usted simplemente mira cuál es el valor total del patrimonio del Producto Interno Bruto colombiano, pues en el 2002 era un Producto Interno Bruto relativamente bajo. Ocho años después, combatiendo la criminalidad y obteniendo muchas zonas del país, las mismas condiciones, entre comillas, están detrás de alcanzar la paz, que es tranquilidad. Tranquilidad para emprender empresas, tranquilidad para poder tener una vida familiar llena, por lo menos, de menos angustia. O sea, eso permitió renacer no solamente la empresa privada en Colombia, sino la inversión extranjera que sigue creciendo año tras año. En consecuencia, los empresarios sí que saben que no hay nada más rentable que un país en paz. Pero repito, el problema no es que querramos o no, el problema es cómo lo logramos y cuál es el costo de lograrlo. En este escenario de la negociación actual que ya comenzó entre el gobierno y las FARC, ¿la previsión que hacen los empresarios respecto a los posibles costos cuál es? Pues mire, yo creo que no la han hecho y por eso todo el mundo todavía toca las palmas. Pero en el momento en que empiecen a hacerle y se den cuenta que además de seguir teniendo que sufragar los gastos del aparato militar y lo que ello implica, que es alto, también tendrán que incorporar otros recursos para las reformas inclusivas. El señor, el médico, ¿no? Ha dicho que quieren hacer cinco reformas agrarias. Muy bien. El médico es el uno de los jefes guerrilleros. Uno de los jefes guerrilleros, además, el que tiene el aparato militar, heredado de Jojoy. O sea, que no es cualquiera, es quizás hoy el que tiene el sartén más por el mango. Dice que hay que hacer cinco reformas agrarias. Muy bien, eso cuesta. Que educación universal, eso cuesta. Cualquier cosa que eventualmente pueda surgir de allí va a costar. Pero no cree que es irse al final cuando todavía no está hecho al principio. Es decir, usted ha dicho hace un momento que es el inicio para ver si llegamos a ese proceso final de paz. Por tanto, quizás está bien que se plantee uno el día después. Es necesario, además, hacerlo y muy conveniente para que no nos agarre con las manos vacías. Pero en esta primera fase, yo creo que quizás ese entusiasmo que hay viene motivado porque por fin, sin cesar la acción del Estado frente al crimen y frente a los actores armados, se está abriendo un espacio para ver que esa posibilidad sea una certeza. Y ahí habría que apoyar o no. Pues mire, yo creo que el gobierno ha planteado, en gracia de discusión, el asunto de manera válida. Ha dicho varias cosas en las que cualquier persona medianamente cesada tendría que estar de acuerdo. Ha dicho, sigo combatiendo los grupos terroristas. No voy a ser rehén del proceso, que me parece que es de las declaraciones más importantes que ha hecho. Porque lo que uno siente es que terminan siendo rehenes. No son capaces de levantarse de la mesa. Y tercero, seguiré gobernando. Muy bien. Si eso es así, pues vamos a ver hasta dónde esas premisas son premisas que van a ser cumplibles a lo largo de un proceso que arranca justamente en el día de mañana. Esperemos pues que pueda cumplir. Ya no cumplió, por ejemplo, la primera promesa. Solamente me sentiré, solamente saco la llave de la paz cuando dejen de secuestrar o cuando devuelvan los secuestrados, etcétera, etcétera. Pues muy bien, vamos a creerle que el gobierno se la planteó en esos términos. Pero eso, a la final, dentro de seis o siete meses, que es lo que el gobierno considera y lo que yo creo que finalmente políticamente va a ser el gobierno si no quiere ser rehén. Porque yo no veo al gobierno sentado en el mes de julio del próximo año cuando sabe el gobierno perfectamente bien que le vienen dos procesos electorales. Uno, de elecciones parlamentarias. Y dos, de sucesión presidencial en el 2014. Y, por supuesto, que esos elementos son elementos críticos. ¿Y no cree que la paz o el final de la violencia no merecería una apuesta extra electoral? ¿No seríamos capaces el pueblo colombiano y los actores internacionales y los políticos y las políticas colombianas de conseguir hacer un proceso electoral al margen de esa negociación si se está produciendo? Preguntémosle al gobierno. Porque, claro, como yo no voy a participar del proceso electoral, preguntémosle al gobierno. Yo, como analista, lo que veo es que para el gobierno tendrá simplemente un deadline. O sea, tendrá que mirar hasta dónde no es rehén y de dónde comienza a ser rehén del mismo proceso de paz. Si en el mes de mayo o junio las cosas no están resultando, creo yo, simplemente como observador del proceso, que el gobierno se va a levantar de la mesa, entre otras cosas por los compromisos electorales que vienen. Porque el gobierno, al margen de cualquier cosa, es un gobierno elegido democráticamente. Y la democracia es con elecciones. Y la elección es con votos. Pero, José Félix, ese sería un factor de distorsión muy grande. Uno dice, se observa los términos de lo que han sido los acuerdos, dice, hemos ganado un terreno muy grande. Primero, no está sobre la mesa la discusión de las nacionalizaciones como era en el pasado. No está sobre la mesa la distribución del poder. No está sobre la mesa esas discusiones que nos llevaron desde el punto de vista ideológico. Se llegó a unos puntos muy concretos. El tema de la tierra, el tema del desarrollo agropecuario. En fin, el tema de la verdad. Por lo pronto, Pedro. Por lo pronto. Por lo pronto. Pero, por ejemplo, hay dos temas que no están sobre la mesa. Y ya el juez lo planteó en la introducción que hizo. No está el tema de la justicia. Está el tema de la justicia, claro que está. No, no, no. No, no está. Ni está el tema de las víctimas. Y no está el tema de las víctimas. Digamos, en esta primera fase. En esta primera fase no está. Si hay una mención a las víctimas. Sí, hay una mención. Claro, ahí dice. Pero no hay. Pero muy tangencial. Hay mención a la verdad y a la reparación. No hay mención a la justicia. A la justicia. Pero vendrá el siguiente. Claro. El siguiente está. Mi pregunta es esa. Termino de cerrar la cosa. Entonces, habría unos elementos que permiten arrancar, y es absolutamente claro, que ha habido un proceso de negociación que ha permitido que esta apertura de Oslo ya recorra un camino grande. Cuando viene la discusión de la tierra y cuando vienen estas discusiones, van a ser discusiones sobre las cuales el elemento económico va a estar, los intereses estén afectados. Después vamos a hablar sobre el modelo de justicia, porque eso sí que no está definido, es cuál es el modelo de justicia, cómo se van a considerar. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los recursos que están comprometidos ahí, ¿ustedes creen perfectamente viable que se puede llegar rápidamente a un acuerdo? Yo no creo, yo no creo por una razón elemental, porque vamos a suponer, el gobierno dice el modelo económico no está en juego, y aquí no vamos a discutir, pero yo creo que el reclamo que ha venido haciendo ciertos sectores de izquierda es precisamente sobre eso, y cuando tú miras declaraciones de Timochenko o del médico o de París, etc., etc., pues han planteado desde los temas de los TLC hasta el tema del modelo económico. En consecuencia, esos temas no van a estar en la mesa, yo sí creo que van a estar en la mesa. A la final va a ser imposible, y lo veremos mañana en la rueda de prensa, que por más aconductados que eventualmente estén, ahí tendrán que decir algunas cosas, porque no veo este un clásico, digamos, proceso en la que si bien habrá elementos de negociación, esos elementos de negociación terminarán teniendo que conducir a un sometimiento a la justicia, que es el punto central. Por eso yo le digo con franqueza al juez Baltasar, a mí sí que me preocupa la comunidad internacional, y le voy a decir por dos cosas que me preocupan, y perdóname que introduzca el tema. Mire, uno no es sino hijo de sus mismas consecuencias de vida, ¿cierto? Yo soy de una generación de colombianos, como lo es Pedro, que nos ha tocado convivir con un factor perverso en la sociedad que se llama el narcotráfico. Eso desquició la sociedad colombiana. Incluso cuando inició ese proceso, yo estaba recién graduado, que fue cuando me hice diputado en el Cesar. Todavía era la época en que estaban saltando de la marihuana a la cocaína. Y de una cosa, de unos personajes de la costa Caribe, a un tema mucho más industrializado. Mi generación es una generación perdida. Porque ese narcotráfico sirvió para todo. Sirvió para pervertir la sociedad, por un lado, pero también para alimentar la guerra. Y eso fue lo que le evitó a mi generación y a otras que me han seguido poder vivir en un país para poder construir cosas. Que a mí me vengan a decir ahora, a los 56 años, que el narcotráfico es un delito conexo con el delito político o que los delitos de lesa humanidad son conexos con el delito político, pues mire, yo la verdad es que me sentiría como ciudadano, digámoslo, agredido por el Estado colombiano. Porque me han dicho a mí durante 30 o 40 años que tengo que comportarme de una manera y a la final, cuando uno es un criminal a lo bárbaro, es decir, cuando trafica, es el tercer cartel más fuerte, como lo fueron los paramilitares, que yo soy tan duro con ellos como los otros, por eso también me acusan los paramilitares. O que vincular niños a la guerra, o que secuestrar, o que prácticamente cometer todos los actos de terrorismo como el que vivimos en el Nogal. Eso no pasa nada. Pues uno dice, bueno, aquí no hay que ser criminal chiquito, sino criminal a lo bárbaro. A ver si finalmente el Estado se rinde a los pies de los bárbaros para concederles amnistía. Pues no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo ni como presidente federal ni como ciudadano. El atentado del Nogal fue el 14 de febrero de 2003. El 7 de febrero. Además, yo estaba reunido con los notarios de Colombia ese día. Es que nos ha tocado muy duro. Pero usted ha mencionado el narcotráfico. Pero el narcotráfico precisamente está en la mesa como uno de los temas que se van a abordar en esa discusión. Y que me digan a mí los gringos, los gringos, lo digo en esos términos, que después de haber matado aquí a Luis Carlos Galán, después de haber matado aquí jueces, magistrados, políticos y ciudadanos de bien y del común, ahora el narcotráfico como que ya no, como que no es un delito transnacional y como que no hay que perseguirlo porque aquí un grupo de personas que han traficado con drogas, con todos los carteles, desde Paul Escobar hasta los mexicanos, pues estos no, estos no se traditan. Es que los paramilitares que están en los Estados Unidos no fue, entre otras cosas, por haber usado la motosierra como la usaron. Están allá por narcotraficantes. Entonces yo sí no creo que haya que haber victimarios de primera y victimarios de segunda. Ni víctimas de primera ni víctimas de segunda como somos los ganaderos. Me parece que este es un juego demasiado peligroso para el país. Y me parece que los costos ya están ahí a punto de ser negociados. José Felicín, pero ese es un tema, yo creo que es un tema que es sustantivo. El hecho de que haya gente en la comunidad internacional que por ignorancia establezca que haya conexidad o no entre esos... También hemos oído al representante de Human Rights Watch en Europa diciendo claramente que los delitos de lesa humanidad no pueden ser indultables, etcétera, etcétera. Y ese es un tema que la guerrilla creo que tiene claridad sobre ese tema. Ahí estamos en la discusión. Yo no creo. Ahí entramos en la discusión. Yo creo que todo está muy en el cuento que aquí vienen a ser senadores. Ellos deben tener claro el tema, si no lo van a tener claro, porque hay puntos en los cuales la justicia penal internacional, y los quiero invitar a que un poquito hagamos esa reflexión en el próximo segmento del papel de la justicia penal internacional. Y un poco que va a empezar nos oriente en esa dirección. Vamos a entrar en una corte de comerciales y regresamos en un momento hablando de la paz y los derechos humanos en Canal Capital. Ya regresamos. Ya regresa el análisis en Hablemos de Paz y los Derechos Humanos. ¿Armar o amar? Sí al desarme ciudadano. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Los niños y niñas de cero a cinco años contamos contigo. ¡De cero a siempre! Por eso danos todo tu amor. ¡Léenos cuentos! ¡Cántanos canciones! ¡Cuéntanos historias! ¡Anímanos a descubrir! ¡A pensar! ¡A pensar! ¡A vestirnos! ¡Y a comer solos! ¡Corrije nuestras travesuras con calma y con amor! ¡Habla siempre con nosotros y toma en cuenta lo que decimos! ¡Porque todo lo que nos enseñas con el amor y los cuidados que nos das! ¡Nos sirven de cero a siempre! Los niños y las niñas de cero a cinco años cuentan con nosotros. El desarrollo integral en esta edad es muy importante para sus vidas, ya que se forman sus fortalezas físicas, sus habilidades para pensar, hablar, aprender y se construyen sus valores. De cero a siempre. Atención integral a la primera infancia. Vivimos nuestra sexualidad con amor y respeto. Nosotros decidimos con responsabilidad. Nosotros decidimos informarnos. Vivimos con compromiso nuestro proyecto de vida. Nosotros decidimos con valentía. Vivimos nuestra sexualidad a conciencia. Con responsabilidad y respeto. ¿Y tú? Infórmate. Entra a www.procuraduría.gov.co El 2012 es muy especial, porque el 25 de octubre se aplicarán a los estudiantes de todo el país las pruebas a ver tercero, quinto y noveno. Además, a partir de ahora serán anuales. Así se tendrá una valoración más completa de la educación básica colombiana, que permitirá identificar los avances y orientar las decisiones para mejorar nuestro sistema educativo. Recuerde, aplicación 25 de octubre. No se quede sin saber. Mejor evaluación, mejor educación. ICFES. Mejor saber. Prosperidad para todos es ambiente para todos. Los largos ríos y como ustedes saben, mucha agua. Perdón, profe, pero no importa cuánta agua tengamos. Si la seguimos contaminando, ya no nos sirve de nada. Si seguimos como vamos, en pocos años será escasa. Solo debemos usar la necesaria. Por eso hay que mantenerla limpia. Ellos son protagonistas de una nueva cultura frente al agua. ¡Vivemos el agua! El agua es de todos. Protegerla también es responsabilidad de todos. Armar o amar. Sí al desarme ciudadano. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. El análisis continúa en Hablemos de Paz y los Derechos Humanos. Regresamos en Hablemos de la Paz y los Derechos Humanos. Estamos entrando en el tema de la justicia penal internacional. ¿Usted qué iba a decir, Baltazar, en ese asunto? No, yo estaba... Quería seguir para dar entrada al tema de la justicia y de la aparente, no aparente, real ausencia, al menos de la justicia retributiva, de la justicia penal tradicional, en los puntos de acuerdo inicial para el debate, con el tema del narcotráfico. El narcotráfico, de alguna forma, aunque las propias FARC siguen manteniendo que son una especie de cobradores de impuestos o de cánones y demás, realmente puede estar y está en el núcleo del propio conflicto. Por eso yo creo que atreverse a plantear con su nombre total el narcotráfico como elemento de discusión conlleva un avance sustancial, porque no se rehúye ese problema fundamental. La pregunta en relación a este tema es, ¿y qué ocurre con que el narcotráfico llevamos 40, 50 años en la misma dinámica y no conseguimos ni con FARC, ni con cárteles, ni con mexicanos, ni con cualesquiera otros paramilitares o grupos organizados acabar con él? No es también el tiempo de que ese elemento tenga su importancia ya a más largo plazo, evidentemente. Claro, yo estoy de acuerdo con usted y yo fui partidario en las épocas juveniles y además fue partidario también de una persona que seguí mucho y que recuerdo permanentemente en la vida política o profesional mía, que es Álvaro Gómez. Siempre creyó que la legalización o por lo menos la despenalización del narcotráfico permitiría acabar con buena parte de esas redes, porque el mayor valor que le implica la penalización es lo que ha generado lo que ha generado en estos países. Pero esa es otra discusión. Pero le quiero plantear una que me parece todavía mucho más crítica a propósito de las cosas en que vamos. Vamos a suponer en gracia de discusión que el país logre sortear exitosamente estos diálogos con las FARC. Muy bien. Y logramos asimilar el delito de narcotráfico como conexos. Y logramos asimilar los delitos de lesa humanidad como conexos. Muy bien. Y una parte... No, 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 pero yo... No, no, pero déjame yo a una... No, es que no tienen la misma categoría. Uno de los problemas serios que tenemos aquí... Bueno, déjamelo con el narcotráfico. Exacto, porque es que el narcotráfico no tiene la condición del delito de lesa humanidad. No, no, de acuerdo. Es que el delito de lesa humanidad pertenece al núcleo duro. Es un núcleo duro, no lo metamos ahora. Es un núcleo duro, ya. Hablemos del narcotráfico del principio. Mejor todavía para mí la hipótesis que voy a plantear. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a suponer que es conexo. Muy bien. Y hay una amnistía o hay una pena alternativa, como usted quiera, como finalmente esa cosa termine. Ok, muy bien. Yo tengo la certeza, porque así pasó con el paramilitarismo. Hay un libro que Pedro recordaba ahora, que se llama Postconflicto y Desarrollo, donde yo sostuve siempre la tesis, que si no había desarrollo rural, pues una parte de todos estos personajes, que eran unos mercenarios de una guerra ajena, iban a terminar involucrados en los temas de narcotráfico puro y duro. Y en efecto, hoy, seis años después de haber escrito el libro, está, pero ahí, pero retratado. Ni que hubiera tenido una bola de cristal. Va a pasar exactamente con lo de la Farc. Mire, el crecimiento que han tenido las Bacrin, ha sido un crecimiento exponencial. Casi que la mitad del país, 427 municipios, de acuerdo al País Libre, están vinculados con grupos criminales asociados con el narcotráfico. De control territorial, dicen ellos. De control territorial, de control territorial, que es lo grave. ¿Cuántos de estos, que eventualmente no terminen vinculados, van a parar allá? Bueno, pero ahí está la acción del Estado. Ahí es donde se tiene que cerrar. Pero fíjese usted que la pregunta inicial suya conlleva de pronto también un interrogante. Entonces, claro, ahí vamos a tener 20.000 hombres o cualquier cantidad de personas en una actividad eminentemente criminal. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál va a ser la actitud? La actitud va a ser aplicar la justicia retributiva en términos... Contra la lucha contra el narcotráfico, señor Lafori, y estará de acuerdo conmigo, la actitud del Estado no puede ser más que el combate frontal de la criminalidad organizada. Y lo que habrá que desarrollar es unos mecanismos de investigación macrocriminal, de ir a la estructura de esas organizaciones, de, partiendo de la eliminación del narcotráfico como modus vivendi de la guerrilla, al menos formalmente, ver si ese cambio se produce y combatirlo. Pero usted aceptará que hoy en día hay condenas a la cúpula de la FARC por narcotráfico. Sí, claro. ¿Qué vamos a hacer con eso? Hay condenas, claro. Pero miremos un poquito eso desde el punto de vista jurídico. Uno ve en Estados Unidos, hay procesos de negociación, la justicia norteamericana negocia con los narcotraficantes a cambio de pagos, etc. Lo que no está permitido negociar, lo que no prescribe, lo que no tiene ningún margen, son los delitos de lesa humanidad. Y yo creo que el tema grueso está ahí. Porque uno puede decir, mire, si hay alguien que puede perder con el fin del conflicto armado, con la desestructuración de las FARC, es que a los narcotraficantes se les quita un ejército. Para el narcotráfico, tener un ejército como el de las FARC a su servicio es una cosa. Pero tener que ir a armar otros ejércitos pequeños, seguramente va a haber muchas BACRIM, pero ya sacar las FARC de ese escenario es una ventaja. Claro, no digo lo contrario. Claro. Y digamos que uno tiene que ir haciendo una disección de qué cosas pueden ser manejables con unos instrumentos y qué cosas pueden ser manejables con otros. Pero, por ejemplo, fíjese usted las decisiones que hemos tomado en el curso del último año en Colombia. Resulta que el ejército no puede combatir las BACRIM. Si hoy en Colombia hay BACRIM asociadas con FARC en el tema del narcotráfico y quieren bombardearlas, tendrían que salir con un megáfono diciendo, por favor, BACRIM, retirársela del teatro de operación porque vamos a mandarle un explosivo a la FARC. Vamos a seguir con esa teoría. Es que yo creo que estamos enredados. Este es un país que se enredó en eso. Te lo voy a poner de eso. Y se ha enredado a unos niveles tales que este supuesto desenredo que tú me estás planteando puede tener un enredo superior después. Pero, un poquito para cerrar esta cosa. Tuvimos una reunión en Madrid en algún momento con el presidente Álvaro Uribe con el tema de la ley de justicia y paz. En ese momento, Baltasar planteó, le preguntaba al presidente Uribe, ¿cuál es la diferencia que había entre un narcotraficante y un paramilitar a propósito del caso de alias Don Berna? Porque lo que pasó en la ley de justicia y paz es que permitimos, todos los colombianos, después estuvimos de acuerdo, en que muchos narcotraficantes se matricularan como paramilitares y que en ese proceso hicieran la negociación. En ese momento el narcotráfico aparece como subsidiario. Lo siento, aparece. Y en ese escenario uno puede decir, claro, pero no puede hablar lo mismo del narcotráfico con respecto al tema de lesa humanidad, que es mi punto, la guerrilla. Si no entendiera o no lo entendiese, si tuviese claro o no lo tuviese, yo creo que sí lo tiene claro. Yo creo que ellos han mirado ese tema. Yo creo que para esta mesa de negociación no van a poder, saben claramente, que en la mesa de negociación pueden llegar a un acuerdo. Y el gobierno puede decir incluso, el gobierno Santos puede llegar a decir, hacemos la amnistía y decimos indulto, pero resulta que hay unos tratados internacionales que Colombia tiene que asumir. Y que si un grupo de abogados o un grupo de gente se moviliza y presionan en los tribunales internacionales, eso se cae. Y yo creo que la guerrilla tiene que ser consciente de eso. Y el gobierno tiene que ser consciente. Y yo creo que nosotros mismos debemos cerrarle la puerta a ese espacio. ¿Y por qué no me dejas? Tú sabes que yo soy ingeniero, no soy abogado. Los mejores abogados de este país han sido ingenieros, tú lo sabes. Entendré yo, Laureano Gómez. Pero a propósito de eso, no, es que hay una tesis que yo he estado pensando que es lo siguiente. Colombia es signatario de una serie de tratados, en el caso del Tratado de Roma, que obliga a que cuando queden impunes unos delitos, puedan ser juzgados las personas. Pero también es signatario de otros dentro de la esfera americana, que es la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Que juzga a Estado y no a personas. Mi pregunta es la siguiente. Vamos a suponer que los acuerdos con la FARC lleguen a la conclusión que hay impunidad. Si, no se juzga, sino que hay impunidad. Uno debe suponer que la Corte Penal Internacional, ahí claramente, puede activar los mecanismos que tiene establecidos, como la Comisión. Mi pregunta es, cuando alguien promueve la no aplicación de la justicia, ¿está en curso o no está en curso? ¿Pero quién está proponiendo la no aplicación de la justicia? Pues quién está al frente del Estado colombiano. No, eso yo creo que no es así. No, 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 no. A ver, yo estoy siempre en una especulación jurídica. Sí, señor Laforella. A mí me gustaría, porque creo que hay un poco de confusión. El área de la justicia penal internacional tiene su ámbito de aplicación y siempre es de carácter complementario. La primera acción es en este país. Y, por tanto, aquí, en este país, ahora mismo, hay muchos procedimientos abiertos contra miembros de las FARC y contra, por delitos de asesinatos, de desaparición, de desplazamientos, de secuestro, de narcotráfico. Por tanto, no estamos hablando de una esfera internacional. Para nada, en este momento, tiene que ver nada la justicia penal internacional. Situémosnos en el escenario posterior. Ahí es donde habrá de definirse qué es lo que sucede y cuáles son los límites. Pero tenemos la ley de justicia y paz. también conlleva el enjuiciamiento, investigación y persecución de crímenes de lesa humanidad y la Corte Penal Internacional, la Fiscalía, en este caso, está atenta a ese proceso a ver lo que hacen. Por tanto, estamos en esa situación. La cuestión, yo querría que me contestara, usted acaba de decir, dice no, la no justicia o la inactividad de la justicia se promueve por parte del que está o de quien está al frente del jefe como jefe del Estado. De momento, no se está discutiendo sobre justicia. Al hacer la elucubración de qué va a ocurrir, creo que es un riesgo no sé si asumible, pero bueno, para mí es un riesgo porque no sabemos lo que va a ocurrir. Insisto en dos cuestiones. Una, usted cree que sin negociación o sin acuerdos políticos es posible acabar con las FARC y segunda. Dado por hecho que tiene que haber justicia en los límites que se defina el núcleo duro de derechos humanos que es intocable, ¿cree usted que este es el camino adecuado? Bueno, empecemos con la primera. Yo no creo en la tierra arrasada. Yo creo que un Estado tiene que tener un punto donde cuando termina por vencer aquel que ha ofendido a la sociedad pueda encontrar mecanismos de justicia transicional para incorporarlos a la vida civil en algunos casos pagando una condena menor que la que pagaría un tercero que no está sometido a este tipo de proceso. Por consiguiente, yo sí soy de los que cree que es posible que a través de un proceso de negociación uno pueda avanzar en este frente. ¿Qué es lo que a mí me preocupa digamos de este proceso? Que este es un proceso en el cual el Estado se puso en el mismo nivel de aquel que ha intentado agredir a la sociedad. Es decir, aquí dos partes. ¿Cuáles son las dos partes? El Estado colombiano y la FARC. Vamos por partes. Es decir, el Estado colombiano es un Estado totalmente legítimo. El gobierno del presidente Santos fue elegido con nueve millones de votos. Es decir, yo no creo que haya nadie en Colombia ni en el mundo que pueda desconocer la legitimidad del presidente, del Estado colombiano y de sus instituciones. Por consiguiente, usted no puede poner en el mismo nivel ambas cosas. Yo creo que no están en el mismo nivel. Pero claro, hombre, tú estás discutiendo de tú a tú con unos terceros que yo no podría ni siquiera llamar. Están discutiendo con los únicos que pueden discutir que son los guerrilleros. Pero no es un sometimiento a la justicia que fue lo que hubo con el paramilitarismo. Con el paramilitarismo no, evidentemente es totalmente diferente. Aquí no, aquí hay unos diálogos que incorporaron unos temas. Unos temas donde... Que aquello trajo sus complicaciones como lo estamos viendo también. No quepa duda. Y además nos hicieron las cosas todas bien como dijeron haberse hechas. Hay muchas cosas que quedaron mal hechas y estamos viviendo las consecuencias de haberlas hecho mal. Pero ¿cuál es la dificultad que usted le ve a este proceso en el que el presidente de la nación y el Estado ha dicho se va a seguir combatiendo, le repito, al terrorismo o a las fuerzas revolucionarias de Colombia? No, no, le concedo al gobierno todo el margen y así lo he dicho y seré el primer colombiano que si esto sale bien aplaudiré con total convicción y sin ningún tipo de restricciones la apuesta arriesgada que hizo el presidente y que sacó adelante. Seré el primero. Es decir, no esperaré a que... porque me parece que la apuesta es una apuesta en extremo arriesgada porque... ¿Y cuando llegue el momento que le pida ayuda a los empresarios? Como usted decía al principio ¿qué va a ocurrir? Si esa ayuda es una ayuda que es absolutamente atendible por supuesto que sí ni más faltaba que uno como colombiano se haya oponer a que el país pueda tener una nueva etapa de tranquilidad o una mejor etapa de tranquilidad ni más faltaba. Lo que yo no veo es que las cosas puedan salir y no veo por el tema que ustedes plantean además con tanta claridad. Yo, para mí el tema del narcotráfico es una incógnita. Ustedes lo ven mucho más abordable. En cambio son muy claros muy radicales y se podría usar el término en lo que es el núcleo duro de aquellos hechos que han afectado el derecho internacional humanitario o los crímenes de lesa humanidad. Es que lo dice la constitución. Lo dice la constitución y los tratados suscritos. Pero ese no es el entendido. Y si usted le pregunta al ciudadano del común o si usted le pregunta incluso a esos empresarios que contestaron la encuesta de ideas para la paz no lo tienen claro. Y si usted le pregunta a aquellos que desde la sociedad civil dicen representarla que ayer tuvieron un diálogo en Oslo tenga usted por seguro que no están en ellos. en consecuencia aquí me parece que hay unos falsos entendidos y a lo largo de estos meses esos falsos entendidos pues yo creo que tendrán que ponerse sobre la mesa como el tema de estos delitos que son nucleares de derechos humanos como el tema mismo de la justicia o como el tema mismo de las víctimas que no están suficientemente explícitos. El tema de la tierra si me apura no obstante que está en el núcleo central de mi actividad es menos importante. ¿Por qué? Pedro te voy a explicar por qué porque yo creo que ellos no saben de eso. Ellos se quedaron con la idea de las ligas agrarias de los 30 o de los 40 o cuando finalmente constituyeron en el 64 la FARC. Ellos se quedaron en una visión de un país que ya no existe. La riqueza no está en el sector rural. Tú que me conoces a mí durante muchos años hasta cuando me nombraron de FEDEGAN yo alguna vez te hablé de eso. Nunca. Nunca creí en eso como un instrumento real porque... Bueno, por ahí tuvimos unas discusiones muy fuertes sobre el paramilitarismo pero posteriores. Posteriores. Exacto. En esa época ni siquiera porque era un tema que era ajeno. Yo no creo que la riqueza en Colombia esté en eso. Es más, Europa, Europa oriental. El gran problema de Europa oriental es que hacer para colectivizar o a generar dinámica de asociatividad del microfundio en que terminaron. Aquí en Colombia es exactamente igual incluso en el sector ganadero sin perjuicio. José Feliz, uno ve que se están constituyendo y lo denuncian ejércitos anti-restitución de tierras, etc. Y uno ve que en los puntos centrales de la negociación eso de la tierra en las FARC es un punto central. Y otro punto que no le estamos dando la suficiencia de importancia... Pero es que ese tema que acaba de tratar así tan rápidamente es demasiado importante. Mire, yo he sostenido una tesis que algún día me creerán es que aquí hay dos personas que tienen tierra. Uno que aspiran a producir con ella algo, algún nivel de bienestar y otras que la tienen o como acumulación patrimonial o como un activo estratégico para los negocios criminales. Esos fueron los que usurparon y los otros, los del otro lado, estamos esperando que le quiten la tierra a los usurpadores porque ellos paramilitares, guerrilla y narcotraficantes la necesitan no como un factor de producción sino como un factor de control territorial para poder atender sus negocios. En consecuencia, yo soy el primero que defiendo la ley. desaparece ese control territorial magnífico en favor del Estado. Estupendo. Pero ya dijo el médico y ya dijeron varios de ellos que ellos no habían usurpado tierras. Y yo le puedo dar la lista de la finca que normalmente el que comete el hecho suele negarlo. Estamos de acuerdo. Pero ese tema llegará bien. Por eso no puedo ser tan optimista porque es que ellos están convencidos que su lucha ha sido una lucha legítima y que todos los instrumentos que han empleado incluido la usurpación de tierra y pasando por el narcotráfico está permitido porque eran delitos de pronto consentidos. altruistas para un fin superior y yo no creo. Instrumentales. Instrumentales para un fin superior y no creo. Miramos, si intentásemos pensar en una contribución fuerte que quisiese hacer la Federación de Ganaderos al proceso de paz y dijera mire, nosotros creemos que en este tema de tierras podemos aportar y en este tema del desarrollo agropecuario podemos aportar para que efectivamente ese proceso llegue a buen término, ¿cuál sería el aporte? Mucho, mucho, Pedro. Tú conoces que yo toda mi vida he estado vinculado a ese tema, académica o en fin, escribiendo cosas que vivo escribiendo. El día que a mí el gobierno me llama y me dice usted tiene algunas ideas claras sobre este tema, yo claro que las tengo. Entre otras cosas porque le voy a decir algo que me parece que es una premisa sustantiva de este país si quiere tener algunas posibilidades en el siglo XXI. Colombia es un país tropical que tiene unas inmensas ventajas comparativas, no competitivas, por ser trópico, sol y agua. Colombia podría ser uno de los pocos países en el mundo que tiene capacidad de generar oferta agroalimentaria, biocombustible y al mismo tiempo atender problemas como el calentamiento global con tecnologías aplicadas al sector rural. En el caso ganadero, por ejemplo, que tenemos grandes extensiones a través del sistema silvopastorile que mejoren todo el tema de temperatura. Entonces uno me pregunta, claro, por supuesto, si es que yo como colombiano lo que estoy en esto, yo no soy un hombre fanático. No, no, pero yo he estado en varias reuniones de ganaderos, encuentros de ganaderos y si hay un sector, Baltasar, un sector duro, radical, clarísimamente definido en estos términos es el sector de los ganaderos. Es un sector además muy en el gobierno del presidente Uribe si alguien expresaba esa vocación de los ganaderos del presidente Uribe y es el ídolo de ese gremio. Desde el punto de vista, viendo estos ganaderos que yo vi intervenir, de los que les escuché, ellos estarían dispuestos como usted Pepe a trabajar en los temas claves de la tierra, en meterse a las reformas agrarias si hay que hacerlas o en impulsar esta cosa, ¿estarían dispuestos? Pero depende de lo que significa impulsar. Mire, usted, tú me conoces a mí, Pedro, yo soy una persona que actúo por convicciones y que no me dejo intimidar y cuando me toca sentar posición y hacer fracturas las hago como las ha hecho en un gremio complejo como el mío y no le tengo miedo al miedo y por eso muchas veces me atacan de todos los frentes y por lo general mi padre me enseñó una cosa, cuando tú te afeites y te mires a la cara y no tengas vergüenza de lo que hace, echa para adelante y eso es lo que yo hago, por eso no son pocos los enemigos que he tenido en la vida y no son pocos los que tendré de aquí en adelante. Ahí estuve la declaración de Mancuso y de otro personaje tratando de meterme a mí en unos rollos que es nada tengo que ver y sin embargo ahí estoy fuerte ¿por qué? porque he dicho cosas que muchas veces no van en la dirección de los intereses que ellos intentan proteger también lo haré es decir, el día que a mí me toque decirle al sector ganadero que hay que hacer cosas en función de país que realmente le sirvan al país no a la conveniencia de unos sectores lo diré con las mismas convicciones con que escribo toda la semana un artículo. Señor Lafore usted ha reclamado la presencia del sector empresarial en lo que es este periodo de acercamiento de procesos de aproximación para un proceso de paz ¿por qué cree que es importante la presencia de esa perspectiva de ese gremio de ese punto de vista en una mesa de diálogo de negociación? porque me parece que lo que está en juego va mucho más allá de lo que en principio se ha intentado plantear aquí están en juego muchas cosas y si aquí alguien tiene que poner mucho entre otras cosas el sector ganadero el sector ganadero ocupa 38 millones de hectáreas es la frontera agropecuaria más extensa que hay somos el sector de la economía rural más grande somos tres veces el café por ejemplo para usted que es un extranjero tres veces la economía ganadera es la economía del café por consiguiente tenemos mucho que poner en el asador y si aquí hay que contribuir con una visión de largo plazo nuestras opiniones no pueden quedar al margen porque sería nuevamente un acuerdo no incluyente y los acuerdos que son incluyentes son los acuerdos que finalmente pueden perdurar en consecuencia desestimar a veces me dicen que yo hago oposición no, yo no hago oposición los gremios no son para hacer oposición los gremios son para defender unos intereses minoritarios pero legítimos de la sociedad con los canales que las sociedades democráticas tienen esos son los que yo uso mi columna de opinión usted ha sido crítico con la ley de víctimas yo he sido crítico no, fíjese que no ¿por qué? no he sido ¿qué planteamiento? no, no, no todo lo contrario yo he sido un promotor de la ley de víctimas a la prueba es que no solamente creo en ella sino que fui precursor de ella ¿en qué medida están contribuyendo a garantizar la aplicación? he hecho tres en zonas duras apartados convoqué ganaderos para que dieran un paso al frente y para que pudieran de alguna manera participar dentro del parco de la ley ochocientas personas después me fui para San Juan del Cesar en la Guajira yo pensé que me llegaban trescientas, cuatrocientas personas mil doscientas me tocó dos días de seguido porque no ocupieron en el salón comunal en Bucaramanga ¿y piensa que esos son pasos para construir un espacio posible de paz? porque es que yo tengo una tesis, juez yo creo que aquí no puede haber víctimas de segunda aquí todas las víctimas tienen que tener el mismo derecho ante la ley como cualquier ciudadano y aquel que secuestraron o asesinaron o ultrajaron o secuestraron tienen que dar un paso al frente paso al frente para que el Estado y la sociedad reconozcan el mal les voy a decir otra cosa estoy terminando de estructurar una demanda al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que conozca el altísimo nivel de impunidad del sector ganadero el 99% de los casos que le hemos planteado a la justicia colombiana están en la total impunidad y cuando hice el libro de acabar con el olvido que se lo voy a regalar ahora y se lo traigo aquí y se lo voy a... lo traía a propósito tenemos que ir comenzando a cerrarlo aquí lo tiene pero este que fueron 3.600 víctimas ya dan por 11.000 y tantas el Estado colombiano no puede dejar esas víctimas y usted puede verlo ahí que además están tipificados no solamente en el marco del delito penal colombiano sino la infracción al derecho internacional humanitario y lo que prescribe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consecuencia creo en la ley como creo en la ley de restitución de tierra como el que más porque sé que ¿por qué cree que hay tantos colectivos porque no vamos cerremos que ya nos están diciendo que el tiempo se nos agotó ¿por qué cree que? no, decía que ¿por qué cree que hay sectores empresariales o corporaciones que se están oponiendo a eso? dentro del sector ganadero en general en general no sé en el sector ganadero si aquel que esté en contra de esto es porque es un ganadero con otras actividades ilícitas a los cuales yo no represento al que yo represento que es el que quiere la tierra para producir tenga usted por seguro que no es un usurpador y si lo fuere tampoco lo protejo ni lo defiendo porque aquí no estamos para eso muy bien hemos escuchado a a José Félix Lafori ha puesto unos puntos muy 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 relevantes sobre el sobre el tema uno la importancia de los empresarios en el proceso de negociación para el fin del conflicto que está negociando entre el gobierno y las FARC también con un criterio realista puesto sobre la mesa el tema de que si están dispuestos pero que bajo unas condiciones y hay cierto elemento también de egoísmo que con realismo Lafori presenta dentro del empresariado que es un hecho sobre el cual hay que plantear y ha planteado otros elementos que son sustantivos desde el punto de vista de la posición de un gremio que ha estado en el corazón del conflicto le agradezco de mi parte a José Félix el haber estado me despido buenas noches le doy la palabra a Baltasar para que haga sus conclusiones y cierre el programa muchísimas gracias señor Lafori por haber participado esta noche en este diálogo señores amigas amigos como suele ocurrir siempre se hace corto este tiempo y específicamente en este caso en el que son tantos los temas y con el énfasis que se estaban abordando por parte de nuestro invitado que nos dejan casi para comenzar de nuevo la discusión está clara la posición que defiende personal y corporativamente el señor Lafori en principio ha dicho no están en contra del proceso de paz si de como se lleve tiene sus dudas de como vaya a acabar sobre todo por la ausencia de la presencia en esta primera fase de la justicia cuáles van a ser esos límites en una defensa de las víctimas de la igualdad de las víctimas ante el delito y ante aquellos que lo cometen sin lugar a dudas son posiciones firmes pero también se ha quedado de manifiesto que tan solo con la justicia es difícil conseguir la erradicación de este tipo de organizaciones criminales no obstante el debate queda abierto sin duda tendremos oportunidad en otro momento de continuarlo muchas gracias y buenas noches buenas noches y muchas gracias a la casa Grau que nos ha facilitado las instalaciones maravillosas buenas noches ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Cátedra de la Paz El pueblo de Colombia por conducto de sus representantes